¿Qué voy a decir? ¡Sí! 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 Llegó el día, llegó el día, hoy estoy muy feliz ¿Vos estás feliz, Abel? ¡Muy feliz! ¿Vos estás feliz? ¡Súper feliz! Estamos todos felices y le voy a explicar por qué estamos felices Porque hoy, hoy te convertiste en héroe, papá ¡Vamos! Llegó el día en que Tomás va a declarar su amor a Valen ¿Cómo te sentís? Muy nervioso, estoy muy nervioso Hoy te vamos a ayudar, por eso no tenés que estar nervioso Porque por eso estamos nosotros Tus amigos te vamos a ayudar a que salga todo bien Vos tenés que estar tranquilo, respirá hondo Confía que va a salir todo bien Porque nosotros te vamos a ayudar a que Valen se enamore de vos Porque vos ya estás casi enamorado de Valen, más o menos Miren la carita, miren la carita Se le ve en esa carita de amor El amor está en el aire No sé si me rechazas No, 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 no Quedate tranquilo que gracias a nosotros va a salir todo perfecto ¿Sabes lo que pasa? Si me rechazas lo tengo que ver todos los días, ¿entendés? Hay que ser optimista, tenés que ser positivo Tenés que pensar que va a estar todo bien Por eso acá te vamos a saludar, ¿no cierto? Hoy le vamos a saludar Tenemos un plan que desarrollamos para que enamores a Valen O sea, si ella ya siente una cosquillita, yo creo que cae Si, ella cae Si sentía mariposas, ahora va a sentir hipopótamos en la masa O puede que sienta diarrea y te cague encima Yo pensaba en mandarle un mensaje y decirle que me gusta Nada más No, eso es muy vacío O sea, que de colegio, por Dios, amigo Ella está grande, o sea O sea, tenés que hacerle algo Algo más romántico Yo estaba pensando como que la invitaras a salir Eso Buena idea, buena idea ¿Tanía de invitarla a salir? Por eso le mando un mensajito y le digo No, no, nada de mensaje, tiene que ser más directo Tenemos que volver a los viejos tiempos Tenemos que hacerle una carta Valen todavía no está acá en la casa Le dijimos que venga más tarde justamente para preparar todo esto Y cuando ella venga va a llegar tu turno, tu momento de brillar, amigo Ya sé, Ale, ya sé, Ale, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos preparar una carta gigante? ¿Dónde ella? ¿Quién está ahí contigo? Una carta gigante Que cuando ella venga Valen Él esté como con la carta gigante en la mano Y vemos la reacción de Valen A ver cómo reacciona Sí, no soy muy cursi eso, ¿no? No sé si funciona No, no, eso sí va a funcionar Pero tengo una interrogante ¿A dónde la vas a invitar a salir? ¿Con la de la cuarentena está todo cerrado? ¿Podemos hacer algo acá? ¿A qué les parece? ¿Podemos cocinar algo, no? Una cita romántica Te ayudamos a prepararle una cita en el jardín Ok, espera, ya está Ya lo definimos Vamos, manos a la obra En este momento vamos a hacer art attack ¿Ok? Ya va, ¿qué? Llamemos a Valen Para que no nos descubra Haciendo acá la sorpresa Son en este momento Las 3 y 17 Le voy a decir Que llega a las 4 Ok, siempre vamos todos Sí Llamando a Valen Hola Hola Valen, ¿cómo estás? Hola Abel, ¿cómo estás? Todo bien Valen Sabes que te habíamos dicho Para encontrarnos en la casa 3 y media Pero nada No hemos llegado a casa Tenemos que pasar buscando a los chicos Y no hemos llegado todavía Ah, bueno ¿Y qué hago? ¿Hago tiempo entonces? Y sí ¿En un ratito? En un rato 4 de la tarde, ¿te parece? Bueno, a las 4 estoy ahí Ok Genial Chao Nos vemos Ok 40 minutos 40 minutos solamente Vamos, a preparar la carta Vamos a buscar Ah, mira Acá hay papel Perfecto 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 Agarra los Marcadores Ah, perfecto Perfecto Yo digo que de verdad Tenés que confiar Porque estás con los mejores Haciendo esto O sea, no tenés que tener miedo Yo tengo miedo Que yo me diga que no Entendés No, no, tranquilo Te va a salir todo bien Vas a ver que ella va a decir que sí Llegó el momento A ver, ¿qué le querés escribir a Valen? Algo que salga de tu corazón Estuve pensando Le iba a poner Valen dos puntos Estoy enamorada de vos No, 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 no A ver, ¿qué puede poner? Yo creo que le tendrías que poner algo como romántico Algo así como que Quisiera hacer GPS para perderme en tu belleza No, no Si no algo así como Valen, si tu belleza fuese un delito Te merecerías cadena de perpetua Así ¿Cómo me gustaría hacer el sol Para entrar todos los días por tu ventana? Muy cursi, muy cursi, chicos ¿Y qué le querés poner entonces? A ver Valen dos puntos No, ¿cómo que dos puntos, amigos? No, 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 no Así no No, no le taques el curso Escríbele como un corazón primero Ok Le haces un ojito Una sonrisa Y aquí le ponemos Hola, pero no sé Es como raro ¿Qué es esto? ¿Le está saludando? ¿O le quiere declarar su amor? Hola No, pero con varios Quiero invitarte a salir Ah, es buena No tan directo Porque yo le quería poner algo Que era muy directo me parece No sé igual, eh ¿No? Está bien Así como que Hola, quiero confesarte algo Y ahí le pone un piroco Y no, después da vuelta Y el mensaje final, ¿entendés? Tipo que diga Hola, quiero confesarte algo Y después da vuelta el papel Para darle suspenso, ¿entendés? Sí, sí, está boísimo Hay que darle suspenso a la cosa Con varios colores ponelo Con varios colores Una palabra con cada color Valen No, pero yo ya te voy a hacer el corazoncito Quiero confesarte algo, ¿no? Acá yo escribo confesarte Una carita feliz Acá Así un corazon, ¿y una T? Sí, sí ¿Te va? Y una flechita Ah, esa ¿Cómo es? ¿Esta? Es así ¿Ustedes qué les están haciendo ahí? Un corazon que dice T y B Aaaaaah Aaaaaah Confesarte algo 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 Y puntitos suspensivos Sí, sí, sí Pero ese color amarillo no se ve en nada, ¿eh? ¿No? ¿Qué le estás haciendo a Abel? Esto es cualquier cosa O sea, ya Va a pensar que es un chiste esto Chicos Ahí va, ahí va No, Abel ya la estás cagando No, está quedando bien, mira A ver, es diferente Bueno, bueno, esta bien Quiere que dibujamos aca A ella y a Vale Si, 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 yo la dibujo a ella Vos dibujame a mi Escuchame, a Vale le gustan mucho las mariposas Le podes hacer una mariposa tambien Yo hago una y entonces otra Pero con trencitas asi lindas Ese es un ojo amigo, es bien grande Hacer un buen dibujo grande El amor que representas por ella es grande No es algo chiquito, no la podes dibujar tan chiquita Pero vas a ver, porque pasa que a Valen le salta Le vas a hacer un buen dibujo Le puedo hacer como un vestido asi No amigo, pero como no va a ser tan grande Pero a Valen le salta amigo, no es chiquita Y mira va a ser unas trencitas Ok Si Valen sale contigo despues de esto Es porque te quiere Es una gallina con vestido amigo Ahora si, llegó el momento del mensaje final Apúrense que ya esta por llegar Valen chicos Saquen, saquen, dan vuelta Hola Valen, quiero confesarte algo Y atras va a decir Y aca vamos a poner Quiero confesarte algo Quiero que salgamos O me gustas Bueno, me gustas mucho Dale, ahora escribimos me gustas Me gustas mucho, asi pero gigante Si Me gustas mucho, quieres salir conmigo Porque la tienes que invitar a salir Ah, ok, verdad Me gustas mucho, me parece Ya de una, queres salir conmigo De una, si verdad Quieres salir conmigo Ok Casarte Nooo Y el conmigo no te entra La tipica que te queda todo apretadista Nooo Mira, mira va a ser como Dale Conmigo Y Signo y lo hicimos Pará Hicimos el mismo ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Faltan dos minutos Dale, dale Preparémoslo Ok El va a entrar por aca Tiene que poner otra ropa Tiene que ponerse otra ropa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Corre, corre Corre, corre Esta, esta, esta de los Simpsons Seguro Si, 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 le va a encantar Le va a encantar Bueno, dale, dale Rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Métete, métete Dale, dale que va a llegar Dale, dale que va a llegar Ya tienen tus manos esto Yo voy a ir abajo A ver si viene Valen Bueno, dale Checo Val Checo Val Checo, Checo 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 un rato ilicio No, mira, para No, no, no No importa, ya se coge Ya se coge Ya se coge Ya se coge Preparate, prepárate Abrí, abrí la carta Abrí la carta Me puedo esconder Acá, acá Yo me escondo acá ¿Estás listo? Hoy te convertís en héroe Abierto Me estás jodiendo ¿Qué me querés confesar? ¿Papá para mí esto? ¿Qué me querés decir? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? ¿Me estás cargando? No, pero... No me llegué a arreglar Ay no, qué lindo ¿Los hiciste vos? Sí, sí, me ayudaron un poco los chicos Me lo hiciste ¿Qué te me haces? No, es que llegaste muy rápido No me llegué a plantar la camisa Ay, mi vida Yo no me animaba No puedo creer Pero arreglate un poquito Vení, te abro acá ¿Cómo era esto? No te pasiste todo mal, amigo ¿Qué es eso? Sí, no sé Me quise poner los lentes Y no llegué Las gafas, a ver Ah, y ahora está mucho más lindo Sí Ahora sí Ay, me encantó eso ¿Entonces aceptás? Sí, acepto ¿Para cuándo? Pensábamos mañana Hacer algo acá ¿Qué te parece? ¿Acá en la casa? Es una sorpresa No te podemos decir nada Es una sorpresa O sea, con ustedes también Somos sus cómplices No, no, no Es una cita Entre nosotros dos Nosotros somos sus cómplices Ay, no puedo creer Al fin, nene Al fin Bueno, no sé Tan nervioso Tan nervioso Se puso nervioso Se puso nervioso Ay, no, qué tierno que estás 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 Ay, no, qué tierno Besos Chicos Chicos, no, no, no Por ahora no Somos amigos Es muy pronto todavía Toda amiga Toda amiga Están re burlando Vale, hace algo Bueno, aquellos me ayudaron No les puedo decir nada Esto me lo queda, no? Sí, obvio Para vos Ay, gracias Bueno, chicos, creo que Lo hicimos muy bien Lo logramos Lo logramos Muy bien, muy bien Amigos, te dije que te ibas a convertir en héroe Y lo hiciste Así que solo quiero esperar A ver qué pasa Después en la cita Así que vamos a esperar Y vamos a estar pendientes Así que estén pendientes Ustedes también Sí, sí, sí Ustedes también No, nooo Y yo Un click Y yo ¡Gracias!